Y ya regresamos con toda la información de los deportes aquí a las nueve y otro poquito con el buen Archie Ballardi. Adelante Archie. Que por cierto. Pelais, cómo no. Que hablé con mi amigo Pelais y dice que ahorita no va a dar declaraciones porque está muy contento y muy feliz con el equipo. Y él no es el que tiene que estar viendo que es el primero, que nada, es el equipo y Caicinha y todos ellos. ¿Quieren boletos? ¿Quieren boletos para ver Cruz Azul? Cúmprenlos en la taquilla, muchachos, por favor. Oigan, hubo doble jornada del fútbol mexicano. Hubo doble jornada del fútbol mexicano. Ayer jugaron varios equipos, por ejemplo, Querétaro jugó contra los Pumas. Los Gallos visitan CU y pierden un gol a cero. ¿Quién se pone el 306? O sea, güey, por Dios. Pero bueno, los Pumas están entrando en crisis. Parece ser, parece ser. Hay que ver si es cierto. Ay, cuáles Gallos, por Dios. Bueno, también déjenme decirles, también déjenme decirles que el Puebla, los camoteros del Puebla del Ojitos Mesa, le dieron en su maraca al Atlas del Guadalajara. El Atlas nomás no, o sea, no puede ser. O sea, está mejor el Atlante. Ojalá que vaya Alisson del porteo de Cruz Azul a jugar con el Atlas, a ver si así paran algo. No, no, no puede ser, el Atlas no da una, señores, no da una el Atlas. Pero bueno, también el Monarcas Morelia empata con el Pachuca, con los Tuzos del Pachuca. Un gol a uno. El Pachuca como que ya está levantando. Ahí van los Tuzos y el Morelia se mantiene muy bien. Vean este gol de Pachuca en una jugada hacia atrás, en un centro desde la banda izquierda. Y el remate de cabeza. Gran gol, gran gol de Pachuca. Ese fue el empate. Y también el que se jugó fue el de las Chivas del Guadalajara. Jugaron contra el Necaxa, el grandiosísimo Necaxa. Y ganaron por un penal anotado por Saldivas. O sea, no los querían ayudar más, por Dios. No puede ser. Bueno, en esta doble jornada ya se jugaron estos partidos. Hoy se juegan los otros, que es Cruz Azul. En el Estadio Azteca recibe a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Azteca. León, allá por el Cerro del Cubilete, recibe a las Águilas de la América. Los Tigres reciben a los Escualos de Veracruz. Lobos Boab reciben a Monterrey. Y Tijuana recibe al Santos, al campeón Santos, señores. Oigan buenas noticias, porque la Liga de Béisbol Profesional, la Major League Béisbol de los Estados Unidos, ya anunció varios partidos de temporada para que vengan a Monterrey, para que jueguen. Y eso lo hizo Grupo Multimedios y Grandes Ligas. Acordaron que los Diamondbacks de Arizona, los Rockies de Colorado, los Cardenales de San Luis, Cincinnati, los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim, vengan a jugar al Palacio Sultán el próximo año. Eso es algo increíble porque el béisbol, pues como lo dijo López Obrador, ya está empezando a hacer tratos para que el béisbol empiece a subir más y más sus aficionados. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que es bueno. También el básquetbol ya se juega aquí. La NFL ya también hay un partido de temporada aquí. Lo que pasa es que México es negocio, es negocio, pero nadie lo ve, nadie lo ve. Otro negocio, por ejemplo, ¿saben quién canceló venir pasando a otro deporte a la AAA? Alberto del Río. Alberto del Río dijo, ya no vengo a triplemanía, ya no voy, ya no me presento porque no me depositaron. Y como no me depositaron a tiempo, yo ya no voy. Pues es que tiene razón, digo, yo debería de aprenderle, ¿no? Básicamente, cuando no me depositan, pues yo aparto fecha y luego no me depositan y me quedo como el perro de las dos tortas, ¿verdad? Entonces ya no di show, pero bueno. Oigan, vamos a la... Puede ser triste, triste si es triste esta noticia, porque la familia luchística nacional, la lucha libre mexicana, está de luto por la muerte del villano tercero. Este señor, Arturo Mendoza, falleció el día de ayer. Aquí vemos parte de la lucha en donde pierde la máscara con Atlantis. Hace ya varios años que haya perdido el villano con Atlantis. Ahí es donde pierde el villano con esa quebradora en todo lo alto. Y este es el villano tercero. Dame permiso, por favor, Flor Manager. Si tienes la maña de pararte enfrente del monitor, de verdad. Ahí vemos al villano tercero como lucha, cómo estuvo a punto de ganarle a Atlantis y pues pierde la máscara con otra gran leyenda. El villano tercero murió de un infarto cerebral y pues la verdad es que todos estábamos tristes, aunque él ya no luchaba, ya no luchaba. Tenía ya... No estoy seguro, 64, 65 años. En cierta forma murió joven. Ahí su papá le quitaba la máscara a Arturo. Si quedan vivos de todos esos villanos, están vivos villano cuarto y villano quinto. ¿Qué villano quinto es el más...? De hecho, estuvo con nosotros en el programa de las coladeras en W Deportes, en ese programa que está lunes y martes de 10 a 11 de la noche. Y pues el villano quinto fue como el segundo más importante en esta familia luchística, que hay que recordar que hay varias familias luchísticas, como los Alvarado, la familia de los brazos, como la familia donde está Psycho Clown, donde está Máximo, Brazo de Plata, Brazo de Oro, todos ellos. Y también la familia Casas, que está Tiger Casas, está el Puma, está el Negro Casas, Canelo Casas, Pepe, Tropicasas, que fue luchador en los años 50, 60. Pero los villanos de la familia Mendoza son de las grandes, grandes familias luchísticas y ayer muere el villano. Tercero, que Dios lo tenga en su gloria y que en paz descanse. Gracias, villano, por esas grandes luchas que diste en Cuatro Caminos, en la Coliseo y en la Arena México y en varias arenas de todo el país. Bueno, estos fueron los deportes, damas y caballeros. Vamos del otro lado del estudio con Cristal Mendivi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!